Música Que ellos y de ellos, no me enamoraron Ya no quiso escuchar Si sus labios se abrieron, vuelvo a decirme Que ya no te quiero Quiero sentirme vivida Se perdían un abismo, profundo e intenso Como en suerte, quisiera ver el olvido El castillo falso En aquellos malachis que no habían tenido Ay, ay, ay En el coro de una cantina Ouyendo una canción que yo me di Y la espada sirviendo herida, vida y vida Y ahora mi pensamiento rumbo a ti Y no sé que tu recuerdo es mi vida gracia Y la gana sino más para recordar Que las malas son las cosas que nos pasan Y no hay nadie que baila ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!